Hola, eh, Flo, Flo, venga, ¿te ayudo a cambiar ropa? ¿Te va a quedar a valer, Flo? ¿Te va a quedar a valer, la Flo? Ya, Felipe, despídete de la Flo, vamos. Venga, no, Flo, aquí voy a tirarle... Espíritu, una foto con la Flo. No, ponte ahí, te voy a grabar un video con la Flo, un video. Ponte ahí con la Flo, los dos. ¿Una foto? Sí, dale un besito a la mejilla, a ver. No, sácate el pelo de la cara. Sácate eso. Para que vean lo linda que está, lo llamo. Bueno, ¿ustedes son amigos? Sí, ya. Ya, digan chao. Chao.